En la imputación de cargos al coordinador del CTI que la fiscal encargada habría protegido, se escucharon a partes de la investigación que lo involucra a él como jefe de una organización criminal a la que pertenecerían otros empleados de la Fiscalía. Víctor Ballesta. Mónica, la fiscal del caso nombró a uno de los fiscales delegados ante los jueces en Buenaventura y a otros funcionarios, quienes les habrían entregado información a los involucrados en contrabando y otros delitos. Sea decente. Después de meses de que tanto el exfiscal Barbosa como su vicefiscal, ahora fiscal encargada, Marta Macera, negaran la existencia de un entramado de corrupción armado por funcionarios de la entidad que ellos dirigían, poco después de la salida de Barbosa empezaron a moverse los procesos en los que están sindicados fiscales, investigadores y directores de la Fiscalía en varias partes del país. Martínez Ardila. El proceso que más desarrollo ha tenido es el del poderoso excoordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido en el Bajo Mundo con el alias de Pacho Malo, quien fue capturado hace unos días bajo la sospecha de ser el jefe de una organización del contrabando, a gran escala, en ese puerto vallocaucano, con conexiones en otros puertos colombianos. En las audiencias ante juez que se adelantaron para legalizar la captura del ex alto funcionario de la Fiscalía alias Pacho Malo, de quien se ha dicho en medios que pertenece al Círculo de Protegidos de Mancera, se han revelado datos sorprendentes sobre el presunto entramado de corrupción que habría organizado en esa entidad cuya misión es, paradójicamente, la de combatir a los delincuentes. Los fiscales o funcionarios de la Fiscalía que estarían en el mismo grupo de corrupción de alias Pacho Malo, fueron mencionados en la audiencia. Haner Joel Hinojosa era el funcionario de escritorio que se encargaba de ingresar al sistema de información de casos penales de la Fiscalía para revisar los movimientos de los procesos que le interesaban a Pacho Malo, que a su vez le daba aviso a sus supuestos cómplices contrabandistas. Para el mes de enero del año 2016, el señor Haner Joel Hinojosa se encontraba vinculado con la Fiscalía General de la Nación, que laboraba en el departamento del Valle del Gauta y concretamente en Buenaventura. Una interceptación a Pacho Malo dejó al descubierto el nombre de otro presunto cómplice que habría recibido dinero de la organización del contrabando. Camilo Andrés Arana Ceballos, quien para la época de esa comunicación se desempeñaba como fiscal delegado ante jueces del circuito de la seccional Valle del Cauca, concretamente en Uri de Buenaventura. Un episodio puntual dejaría en evidencia a otros funcionarios de la Fiscalía. Él pudo ser favorecido o alertado por compañeros de la misma entidad acerca de la intervención de su línea telefónica y la de los otros miembros de la red delincuencial. El grupo presuntamente delictivo de alias Pacho Malo tenía tanto poder que conocía hasta los reportes de las investigaciones que se daban en reuniones reservadas. Dejaron de arrojar resultados. Una línea de investigación adicional podría desarrollarse sobre las compañeras sentimentales de Pacho Malo, dos de las cuales tienen cargos de alto perfil en la propia Fiscalía.